¡Suscríbete! ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? ¿Estamos preparados para la primera charla? CEO de Vorterix. En el 2012 empezó a transmitir con cámaras esta mezcla de radio y televisión, que es algo único, y fue el primero. Hoy todo el mundo lo hace, siempre adelantado a su tiempo. Para mí es una emoción grandísima poder presentarlo a él. Todas las charlas que él da inspiran, hoy en día invirtiendo mucho en tecnología, más allá de su carrera como comunicador, o frente a un micrófono o a una cámara, pertenece a la primer camada de emprendedores Endeavor ya hace varios años, y es un referente del emprendedurismo en tecnología, y sobre todo en cómo aplicamos ciencia de datos y tecnología en la segmentación. Fue el primero que empezó a segmentar. Hoy en día todo es segmentación, a través de meta, a través de la publicidad. Siempre buscamos segmentar por intereses, datos demográficos, hacer un montón de cosas. No es que la tenemos fácil hoy, pero él ya segmentaba hace mucho tiempo. Un pionero, un verdadero innovador. Con ustedes presentamos el primer speaker de esta experiencia Endeavor Cuyo, de Cuyo al mundo un fuerte aplauso para Mario Bergolini. Y el humo. ¿Dónde está el humo? El hielo seco. Los papelitos. El hielo seco. Ah, no. Bueno. Eso, Mario. Gracias a vos. Ok. Son unos cuantos. Bienvenidos. ¿Qué tal? Bueno, yo soy el primero que va a charlar. Primero porque soy el más grande que van a ver en el escenario. Soy la persona más grande que van a ver en el día de hoy. Van a escuchar grandes historias, buenos emprendedores. Yo básicamente me siento un emprendedor. Creo que lo que les voy a contar en los próximos 70 minutos es... No, mucho menos. Relájense. No sean problemas. Y no vamos a hablar de fútbol. ¿Quieren que hable de fútbol, no? ¿Qué pasó? No, bueno. Vamos a lo nuestro. Les voy a contar un poco cómo creo que he empezado a estar en el mundo de los emprendedores, como bien decía recién. Por esas cosas de las vidas fui uno de... Si no el primero, uno de los primeros que estuvo en Endeavor cuando tenía 24 años. Ya vamos a llegar un poco ahí. Tiene que ver con que tenía una idea. No tenía quien nos ayude a hacer esa idea. La teníamos con Diego Gebel. Queríamos armar una especie de productora, sería hoy en día, para hacer contenidos. Y en esa época los contenidos no es como ahora, que tenías muchos medios para hacerlo. Tenías que ir a un canal, y el canal te tenía que seleccionar, o tenías que ir a una radio, y la radio te seleccionaba, y ellos te decían que había que hacer. Nosotros teníamos una idea para hacer otro tipo de cosas, para ver si podíamos tener nuestras propias ideas, ser socios con los canales. Imaginen decirle eso a un romá y algo así, se mataban de risa, decían, nene, correte, no moleste, el negocio es mío. Pero hubo un grupo de empresarios que se habían juntado en ese momento, un montón de gente que entendía que ayudar a los que tenían nuevas ideas podía hacer un buen negocio para los que tenían la idea, y también para ellos. Y con ese primer espíritu nos presentamos en Endeavor para decir que queríamos hacer eso. Fuimos seleccionados, insisto, yo tenía 23, 24 años, no es el mismo mundo de ahora. Es un mundo sin conexiones, la forma de encontrarte con la gente era muy distinta, le estoy hablando en los 80. No saquen cuentas, tengo 58 actualmente. ¿Uno había otros de 58? Incluso que están en la tele todavía. Raro, viste como les queda en la cara. Bueno, no importa. La cosa es que eran otras épocas, eran otras épocas. Y la verdad que gracias a Endeavor pudimos fundar una compañía que terminó siendo referente en la región, que fue Cuatro Cabezas, una productora que hizo programas como El Rayo, Caiga Quien Caiga. Bueno, también hicimos El Bar y un montón de otras cosas. Pero no fue muy bien. Fue la primera empresa en habla hispana que pudo exportar contenido. Y tal vez sin Endeavor nunca lo hubiésemos logrado. Pero esta historia comenzó hace mucho tiempo atrás. Cuando yo era chico, cuando tenía alrededor de 15, 16 años, mi madre sobre todo estaba preocupada porque no tenía amigos. Básicamente no me hablaba con nadie, era muy poco sociable, tal cual como ahora. Y los pocos pibes que venían a mi casa, yo sabía que venían por mi hermana. No venían por mí. Es la cosa así que me regalan, con 14, 15 años, una pequeña primera computadora. Se llamaba ZX Spectrum. La ZX Spectrum era algo que ya lo estaría mostrando acá. No, este es mi vecino. Esta es la ZX Spectrum. Este es el comercial que salía para la época. Si ven las especificaciones, tenía 48K de memoria. Ni el peor de los teléfonos que están acá funcionaba. ¿Qué hacía esta computadora? Básicamente se conectaba al televisor, se programaba con un sistema muy básico que fue como empecé a programar. Y vos podías poner cosas como, le hacías preguntas y te daba respuestas casi semiautomáticas. ¿De qué color era el caballo de San Martín? Si respondías blancos, te iba a la siguiente pregunta. Y para la época era algo tremendo. Empezó a venir gente a mi casa. Mis amigos del colegio empezaron a venir. Mi mamá estaba chocha. Estaba chocha. Dicen, ¿me vas a tener con esto? Y empezaron a venir y empezaron a ver. Porque me di cuenta que tenía algo para ofrecerles. Más allá de mi hermana. Es un chiste que en esta época no va, pero bueno. Sonó muy raro. Empezaron a venir. Todo bárbaro. Mi mamá chocha. Todos contentos. Hasta que les presento, este es mi vecino. Él es Claudio Portela. Foto de la época. Claudio Portela, que vivía al lado mío, que iba al mismo colegio. El papá le regalara algo increíble. Algo que se llama Telematch. ¿Qué era el Telematch? Telematch era algo que también se conectaba al televisor y hacía esto. ¿Eh? ¡Pum! Se llamó con alguien, pero es el primer videojuego. Y esto es lo que había que hacer. Bueno, va de vuelta. Vos manejabas un joystick. Diversión asegurada. No, 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 se pone mucho mejor. Bueno, dos a uno. Ok. Ok, vamos a estar todo el día así. ¿Qué pasó? Dejaron de venir a mi casa. Empezaron a ir a la casa de Claudio Portela. Me acuerdo, mi mamá me dijo, perdiste amigos. Y yo me di cuenta que era la primera vez que había perdido audiencia. Eh, no es poco. No es poco en serio. Porque, básicamente, un hecho tecnológico. Me había cambiado cierta percepción. Y yo empecé a indagar un poco más en todo ese planeta. Hasta que, cuando cumplí 18, me compré una doble cassette. No sé si muchos saben de lo que están acá, lo que es esto. Esto es un... Este es el primer taringa, digamos, por decirlo de alguna manera. Este es el cassette. Que va acá adentro. Íbamos con la música. Para los que son un poco más grandes, era muy loco. Porque vos ponías el cassette. Yo grababa música de la radio. Ponías recplay. Ponías pausa. Mientras alguien... Tenías que esperar que un tarado como yo, que hablaba en la radio, deje de hablar. Soltabas. Te grababas todo el tema. Cuando terminabas ponías stop. Ponías una birome. Girabas. Lo ponías de vuelta. Y así lo íbamos enganchando. Y es un gran negocio vendiendo este tipo de nuevo contenido, si quieren. ¿No? Y la verdad que también ahí empecé a ser nuevamente popular. Y con este sistema que, insisto, mucha gente no sabe qué tiene que ver esto uno con el otro, ¿no? Me gustaría que levanten la mano los que entienden por qué esto está junto. Ah, los mayores de 40 son un montón hoy. Ok, ok. Perdón, los estaba tratando como millennials. Ah, son gente grande. No tienen ni idea de lo que es TikTok, básicamente. Bueno. Nunca entendí cómo esto entraba acá. Yo ni siquiera si lo pensaron juntos. Pero bueno, para los que no lo saben, la birome entra justo en esto. Y uno giraba y... Y lo hacía. La verdad que empecé a estar más ligado a la tecnología por aquella época. Ya estaba trabajando en radio. Empiezo a trabajar en radio. Hago mis primeros programas. La verdad que era un lugar donde me encantaba estar. Pero también me gustaba la tecnología. Siempre me gustó la tecnología. Y pensé que aplicar esa tecnología a lo que hacía me iba a dar ventajas con respecto a mi competencia. He sido muy competitivo mucho tiempo. Fue bastante público eso. Hasta niveles a veces medio estarados. Pero bueno. Era más fuerte que yo. Ya no soy así. Porque le gané a todos. No, mentira. No, perdí a Lopavoto. Les agradezco. Las próximas charlas van a ser mejores. No se hagan problemas. Son más técnicas. Eso sí. No tiene tanto de esto. Pero siempre creo que intenté hacer cosas tecnológicas. Y creo que empecé a emprender ahí. Podía hacer programas. Y eso estaba bien. Pero nos dimos cuenta que si empezábamos a aplicar otro tipo de cosas, otro tipo de desarrollos, nos iba a ir mejor. Así con Diego, cuando armamos cuatro cabezas, empezamos a investigar cómo podíamos editar de forma distinta. Fuimos los primeros que hicimos edición digital. Antes se hacía con cintas, un poco como vieron recién con el cassette. Había que poner, marcar, editar. Era bastante complejo. Nosotros hackeamos, crackeamos, compramos el primer sistema que se llamaba Avid. Hoy en día es como un premier o como varias cosas de las que editan comúnmente ustedes con sus teléfonos o sus computadoras. Pero en aquella época era bastante distinto conseguirlo. Y así pudimos hacer una empresa donde tenía un tipo de edición muy distinta. Y con algunos errores que íbamos teniendo. Nosotros nuestro primer programa que hicimos se llamaba El Rayo, que era un programa que tenía ediciones muy cortas. En parte porque las conductoras que teníamos no decían como queríamos. Entonces íbamos segmentando la misma oración, íbamos agarrando todas las tomas buenas. Y el poder hacerlo digitalmente le gustaba a la gente. Habíamos encontrado con la tecnología una forma nueva de brindar contenido que hasta ese momento la televisión no estaba dando. Ni acá ni en gran parte del mundo, para serles sinceros. Pero el Avid se utilizaba mucho más para hacer películas. Cuando el programa lo empezamos a exportar, nos empieza un poco bien, lo llevamos a España. Y ahí Avid se entera que estábamos utilizando esto y se fijan en las cosas y se dan cuenta que nunca nos habían vendido ni uno. Vienen a la Argentina y nos preguntan cómo lo estábamos haciendo. Bueno, re loco, porque antes había otro tipo de cosas con el software, cómo se controlaba, incluso con los Windows. Llegamos a un acuerdo, al tipo le gustó mucho, fue bastante inteligente. En vez de decir, no, no lo hagas más o cómprenos licencias, nos dijo que nos dejaba hacer, que nos daba mejores máquinas, siempre y cuando nosotros le diéramos nuestro contenido primero a ellos para ver cómo se editaba. De ahí en más, los próximos siete años, todos los Avid que se vendió en el mundo, venían precargado con el rayo, para demostrar lo que podía hacer la máquina. Eso realmente nos puso en otro lugar en la industria a nosotros. No solo hacíamos, para todo el mundo hacíamos programas, pero también estábamos emprendiendo y empezando a desarrollar hechos tecnológicos con el contenido, para brindárselo a la gente que hacía software de edición y conseguíamos, primero, poder realizar cosas que otros no podían. Con eso hicimos, en parte, Caiga quien caiga. Este es un programa que hicimos hace muchos años nosotros. Si hoy en día vemos Caiga quien caiga, gran parte de los efectos que hay, hoy lo podríamos llamar filtros de Snapchat, podríamos decir que, en gran parte, que las cabezas hagan glub, o que las narices se estiren cuando decían mentiras, todo eso. Si bien ahora para nosotros, hasta casi como está hecho, parece vulgar, fue el gran distintivo de este programa. Este programa se pudo vender como formato a todo el mundo, porque tenía un hecho tecnológico en el medio, en la edición, que nadie lo había hecho. Andy joven, ¿no? Estaban diciendo eso todos, ¿no? ¡Andy, qué joven! ¡Ya era canoso! Yo hablo de tecnología, usted diciéndome, ¡ah, Andy! Un nene. Pero gran parte de todo esto, de todos los logros y todo lo que pudimos hacer, es porque de alguna forma siempre emprendíamos, intentábamos ver que lo que hacíamos era una cosa distinta. El mundo estaba cambiando, el mundo ya nos ha cambiado demasiado. Y cada vez que intento hacer algo, cada vez que intento ir hacia un hecho que en lo masivo sería contenidos, trabajos de edición, segmentar audiencias, siempre le hemos intentado poner un costado tecnológico y vincularme a ello. Para eso hay que cambiar varias cosas, porque también el mundo está cambiando en mi negocio de forma abismal. Antes la gente se sentaba con toda la familia a ver la televisión, veían videos. El último blockbuster se cerró hace nada más que 12 años atrás. Hasta hace 12 años atrás íbamos a un lugar, parece primitivo, de tanto que ha cambiado. Íbamos a un lugar donde había cuatro Star Wars. ¿Se estrenaba Star Wars? ¿Se acuerdan? Había cuatro nada más. Que nos ya sacaron las cuatro. Lo llamamos cuando vuelvan. Imagínense si Netflix diría, no, las 15 que teníamos, ya las están viendo, espere que ya se las vamos a entregar. Son cambios radicales que no nos damos cuenta que van pasando y que también todos los que estamos en nuestra industria nos tenemos que adecuar. Esta escena no pasa. Como tampoco ya hay jóvenes escuchando FM. No hay casi menores de 40 años escuchando FM. El promedio de edad de la audiencia de la televisión abierta argentina es 75 años. Este es un buen dato para los asados. ¿Sabés que el otro día fue una charla? ¿Sabés que están todos viejos los que ven tele? Ay, yo veo tele, te dicen. Tu tía dice sí, sí, sí. Es lo que te estoy diciendo. Perdón. Estos cambios nos obligan a hacer otro tipo de cosas. Escuchen este audio. Ok. Este audio. Bueno, básicamente este audio. A lo mejor me lo olvidé de ponerlo yo. Tiene que ver con el sonido del dial. Hay una generación que cuando le pones el ruido de... Lo hago yo. No sabe qué está pasando. Dicen, se rompió algo. Hay toda una generación que ya no sabe lo que es un dial. Y eso nos obliga a tener que hacer otro tipo de cambios y empezar a analizar la audiencia. Ya no es solo hacer contenido. Es adaptarse y ver cómo cambiar y emprender de alguna forma que dentro del negocio en el que estaba, está cambiando y que hay que hacer nuevas cosas si no te vas quedando. Es parte de lo que le decía. Las edades. Cómo están cambiando las edades. En dónde la gente está poniendo atención. La gente ya está hasta haciendo cosas como engañar con Netflix. Antes veíamos una serie. ¿Se acuerdan? Nos juntábamos todos. Los más de 40 lo recordarán. Bueno, gorda, vamos a ver una película junta. Ok. Esta la vemos juntos. La demás la vemos todos solos, pero esta es la película, esta es la serie que vamos a ver juntos. ¿No? Vamos a ver Game of Thrones. ¿No? Y vos ya lo engañás. ¿No? Lo veías a las 4 de la tarde en el laburo. No aguantaba la ansiedad. Eso ya tiene un término. Eso es Netflix cheaters. Engañadores de Netflix. No aguantamos la ansiedad ya de ver una película con alguien. El mundo en mi negocio está cambiando tan grande que haber emprendido desde otros lados y ver que puedo ir hacia otros lados, que podemos hacer otro tipo de cosas, a mí me ha ayudado. Me ha hecho avanzar en un negocio en donde a lo mejor me hubiese quedado estancado o en televisión o en radio. Hoy estamos haciendo cosas muy distintas. Una de las cosas que estamos haciendo, perdonen, lo estoy haciendo con la mano acá en el bolsillo, por la duda que crean que estoy haciendo otra cosa. Esta es una película que hicimos hace un tiempo atrás, fue una de las primeras películas solamente para plataforma digital. La hicimos para Vortex, una plataforma que tenemos nosotros que también está acá en Mendoza. Hicimos una película porque entendíamos que ya tendríamos que empezar a dar contenido un poco más duro y más pesado. Pero hemos aprendido. Una de las cosas que tenía esta película, que era toda digital, era que tenía subtítulos. Y le habíamos puesto unas letras re lindas todas. Y cuando vimos cómo lo miraba la gente, nos dimos cuenta que la mayoría de la gente que vio esta película, que era sobre el Indio Solar, y la recordarán algunos que es Tsunami, nos dimos cuenta que claro, que la veían en este formato. Que si tenés menos de 30 años, la gente ve así las cosas. No la ve así. O sea, nunca vieron las letritas, no vieron nada de lo que habíamos puesto. Y son cosas que fuimos aprendiendo, que fuimos desarrollando. Entonces, para nuestras próximas películas armamos una división que tenía que ver con el análisis de las audiencias digitales. Cómo estaban funcionando, cómo la estaban viendo, cómo la estaban consumiendo. Nosotros no tenemos tanta demanda de esa información, la tenemos para algunos de estos tipos de cosas. Entonces, como ya lo habíamos armado, ese servicio se lo empezamos a dar a otras empresas. Para explicarles cómo estaban consumiendo multimedia, qué palabras estaban haciendo, qué palabras estaban buscando. Todo eso nos llevó a hacer otro emprendimiento nuevo, que fue Filo.News. En donde nos dimos cuenta que podíamos ver las noticias, que las noticias que estaban viendo las personas por debajo de 40 años, las veían en otro formato, que les interesaban otras cosas que tenían que ver mucho con el tiempo. Todos recordarán esta escena. Buenísima. Lo mejor que le pasó al Oscar en años. Y hay todo, hoy en día, hay toda una generación que tiene percepciones de que los Oscars se siguen viendo un montón, que el Super Bowl es la cosa de deportes más vista en el mundo. Y la verdad que eso ya no está sucediendo. Todo el mundo se acuerda, si le pregunto, ¿vieron los Oscars? Dicen sí porque se acuerdan de esta escena. Pero estoy seguro que nadie la vio en vivo. Y esas cosas cambian, y esas cosas hay que analizarlas. Y la verdad que, a ver, estos son los ratings del Oscar, cada vez se ven menos. Y seguimos teniendo esa sensación, no, los Oscars lo ven todo el mundo, no. Cada vez se ven muchísimo menos los Oscars y se ven otro tipo de cosas. Porque cada edad, cada generación está teniendo su dispositivo, su forma de ver. Hay cosas que suceden a niveles increíbles que se ven millones y millones de personas y ni nos enteramos por cómo funcionan los algoritmos y cómo lo estamos haciendo. Dentro de cada vez que hacemos entretenimiento, estamos buscando dónde poner el delivery de ese contenido. Le estamos sugiriendo a otras personas dónde hacerlo, cómo llegar a las audiencias que ya no ven televisión, que ya no escuchan radio. Muchos de ustedes, si son más jóvenes, saben lo que es Twitch. Twitch es una plataforma de videos donde cada cual ya puede subir lo que quiera en tiempo real, lo que les llamábamos vivo. Ya se está viendo mucho más que cualquiera de la suma de los canales de televisión de Capital. Hay gente que está haciendo contenidos a niveles enormes, como lo hace Ibai, con cosas tan interesantes como esto que es el Mundial de Globos. Por si no lo vieron, Mundial de Globos. Hay muchos contenidos súper interesantes. Son dos personas, una producción tremenda, porque esta es la otra. Cada vez las producciones digitales son más grandes, porque la mayoría de los jóvenes dicen no ven televisión, pero ven esto que es como ver televisión, ¿no? Casi un poco. Bueno, está jugando Alemania contra Chile, una gran final. Lo tira. El globo no tiene que tocar el piso. 11 millones de personas viéndolo en vivo. Ok, perdió el tanto. Vamos a ver el que sigue. A lo que voy un poco es, hay contenidos que están cambiando. A lo mejor esto nunca hubiese entrado en una forma, nunca hubiese entrado en otra. El tipo está viendo el barra, a ver si... 11 millones de personas viendo esto. Porque los contenidos cambian porque la forma... A ver, y a lo mejor más de uno de nosotros dice que todo esto es una pavada. Pero tiene que ver con el análisis de cómo han cambiado los medios y cómo nos tuvimos que modernizar. Y si a lo mejor uno no emprende y si uno no intenta cambiar las cosas, no entendería por qué cada vez se ve más gente viendo cómo se juegan videojuegos que jugando videojuegos. Esto es The International. El ganador de este torneo gana más que lo que gana un tenista si ganara todos los Grand Slam del año. Ustedes se enteran que esto está pasando cada vez que se juega The International, que es el juego de Dota 2 transmitido a todo el mundo, tiene más audiencia que el Super Bowl y los Oscars juntos. Y a lo mejor ninguno de ustedes jamás los vio. Son cosas que vamos analizando, informes que vamos entregando de cómo se va consumiendo media, de cómo lo están haciendo los milenias, qué ha pasado en pandemia. Rápidamente lo que le quiero decir es que yo me podría haber quedado... Tampoco le digo que me ha ido súper bien y que la vida me sonríe. Pero creo que me podría haber quedado haciendo nada más que programas de televisión y de radio. Y tal vez esto que tengo de emprender, de esto que intento de que me acompañe gente y empezar a ver cosas que suceden, escuchar a otros, intentar apoyar ideas de otros, no siempre me sale, no siempre todo está súper bien. Pero he podido avanzar de otra forma. He podido lograr otro tipo de cosas cuando ya las cosas están cambiando, cuando ya no se grita más. Para llegar a alguien solo hay que susurrarle porque podemos llegar a cada uno. Y para eso tuve que desarrollar distintos conocimientos, distintas empresas. Emprender te da eso. Tener las ganas de hacer cosas, ver si lo podés lograr. Si no lo haces, ir cambiando, ir viendo si encontrás aliados, gente que te apoye para hacerlo. Yo hoy en día estamos trabajando en este tipo de cosas con una empresa que tengo, en donde estamos desarrollando... De aquella computadora que me dieron cuando era chico, ahora estamos haciendo esto. Estamos desarrollando con inteligencia artificial metahumanos. Estamos trabajando... Uh, esta da miedo. Lo que van a ver ahora es medio raro. Pero lo que estamos haciendo son cosas como esta. Esta es una página que seguro algunos las conocerán, que es un generador de personas aleatorias, personas que no existen. Esta gente no existe. Enfermo, ¿no? Lo que viene a continuación es buenísimo. Fílmenlo. Pero estamos trabajando esto. Esto que nos va a dar, bueno, diversidad. Podemos tener soluciones más rápidas para hacer conductores, para hacer comerciales. Muchos de los comerciales que se están viendo, que se están haciendo en la Argentina, que lo hacen compañías como en las que tengo la suerte de ser parte del board, son con gente que no existen. En donde se pueden ir cambiando marcas y personas. Lo loco es esto que dice, ya la gente no distingue mucho cuál es la imagen real, de un humano real, de un humano generado por computadora. ¿Esto es bueno? ¿Es malo? Lo sabremos con el tiempo. Lo más probable que sea malo. Pero... Sí. Lo peor cuando tengan vida, ¿no? Cuando tengan vida va a ser un quilombo. Esto es uno de los metahumanos que se están haciendo hoy en día. Teníamos ciertos problemas porque no se podía activar bien los rasgos y hacer otras cosas. Lo que están viendo acá está hecho con una máquina muy básica, con una Surface Trace, una máquina de Microsoft que pueden tener todos. y hace esto. Esto lo hizo un chico de 27 años. que hasta hizo el desarrollo de cómo entender que los músculos, cuando se mueven de un lado, se pueden mover dentro del otro. ¿Esto cómo lo hicimos? Porque generábamos contenidos. Cuando generamos contenidos nos dimos cuenta que había una tecnología que podíamos utilizar. En vez de comprar la tecnología, intentamos desarrollar una parte y cuando nos dimos cuenta que se la podíamos ofrecer a terceros. Lo que están viendo también, este es el proyecto NEON de Samsung, en donde también se están utilizando metahumanos para hacer tutoriales. Se están... Incluso una es una periodista... Bueno, no es una periodista porque no existe, ¿no? Pero que ya está trabajando. Esto se está haciendo... En Argentina se está trabajando mucho con estos metahumanos. Y uno dice, no, bueno, uno se daría cuenta que esto está sucediendo. Y no crean. El señor que están viendo acá es el presidente de NVIDIA, una gran compañía, y le está hablando a la gente que pone plata en su compañía, a sus inversores, sobre cómo le está yendo la compañía. Este señor es parte de la keynote que le da a la gente que va a invertir en la compañía. Bueno, lo hacen, le está contando que la compañía la está yendo bien. Es NVIDIA la que hace las plaquetas gráficas. Y este señor, por esta charla, las acciones subieron, creo que un 2%. Tres meses después de esta charla que estábamos viendo, con este señor que tengo acá a mis espaldas, la compañía salió a decir esto. Este es uno de los técnicos de NVIDIA, explicando que la keynote que vieron y el señor que vieron no era el presidente de la compañía. Que era una inteligencia artificial que estaba... que hizo la presentación a todos para ver si se notaba y para mostrar los avances de la compañía en tarjetas gráficas. Y cuentan cómo... Y le mostraron tres meses después, para no tener incluso problemas con la gente que invierte en la compañía, mostraron cómo lo hacían. El señor este está contando que tardaron un tiempo en mostrarlo para ver si alguien se había dado cuenta que no era el presidente de la compañía. Una parte de esto de NVIDIA se ha realizado acá en el país. Una parte de esta keynote. No tiene que ver con una compañía mía, pero le quiero decir, tiene que ver con chicos que han empezado a trabajar, con gente de dos compañías un poco chicas, que han hecho un desarrollo, en parte con los que hicieron las imágenes que vieron anteriormente. Acá está de cómo lo realizaron y cómo lo fueron armando. Lo que les quise contar en estos minutos, y espero que les haya sido agradable escucharlo. Igual tienen todo esto para contar. Yo creo que en un asado rinde un montón. No, están haciendo robots. Así le dice mi mamario, no son robots. Bueno, no importa. ¿Qué tiene que ver con el emprender? Que a veces empezás, o por lo menos yo, que ya tengo unos cuantos años, empezás de una forma y te gusta emprender, te empezás a entusiasmar con otras cosas y empezás a escuchar gente que lo hace. Miren, estamos en un país complicado, ni se los tengo que decir que es un país complicado. Y tenemos dentro del emprendurismo y organizaciones y empresas que quieren ayudar y que los van a escuchar. Y que a veces una pequeña idea, una pequeña idea sacada de otra idea y de otra persona y que empiezan a sumar y que le dan valor agregado, los puede llevar a niveles que nunca se los pueden imaginar. Argentina tiene una gran oportunidad entre sus emprendedores, entre todos ustedes, si están acá interesados, se levantaron temprano para escucharme, no tanto a mí, sino a la interesante gente que Endeavor les va a presentar en el día de hoy. Porque lo podemos hacer porque la tecnología nos acerca, porque todavía estamos preparados intelectualmente para hacerlo, porque tenemos el entusiasmo para hacerlo. Y hay un montón de gente que está dispuesta a ver cómo está su entusiasmo y ayudarlos. Endeavor, insisto, yo soy un caso. Te ayuda, lo logra, te vincula. No todo va a salir bien, obvio. Y a lo mejor sus ideas en las cuales están tan entusiasmados, a lo mejor no son tan buenas. Pero inténtenlo, háganlo. Ya está, vemos cómo pasan las cosas. Son emprendedores, tienen la idea. No lo duden, no lo duden. No se dejen achicar por aquellos que dicen no se puede, no lo vas a lograr. A lo mejor no. Es cierto que muchas veces las cosas salen mal. Pero eso no los tiene que detener. No soy un ejemplo, pero sí pueden tomar como que soy un caso. He cambiado en el camino ganás y perdés cosas. Pero emprender, querer hacer algo, lograrlo, es algo increíble. Y hay un mundo que está ávido de escuchar lo que tienen para dar. No se detengan, háganlo. Y es cierto que en el camino muchas cosas no van a salir bien. Así son las cosas. Muchas gracias a todos. Que les vaya bien. ¡Mario! ¡Grande Mario! ¡Mario! ¡Mario! ¡Que siga el aplauso para Mario Pergolini! Por la vida ...